Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Yuri Luis Medina y Carlos Daniel Vargas. Son participantes del proyecto del Parlamento Global Hispano, ese hermoso proyecto del que hemos hablado otras veces en el canal. Una iniciativa muy bonita que está yendo adelante y que dentro de nada, el 18 de marzo, tendremos ya las primeras elecciones. Y ellos no solamente son participantes activos del proyecto, sino que se presentan como candidatos a las próximas elecciones, esas elecciones del 18 de marzo. Les tenemos aquí para conversar con ellos, para que nos expliquen cómo han vivido el proyecto del Parlamento Global Hispano y sobre todo para que nos cuenten por qué deberíamos apoyarles, deberíamos votarles para que impulsen iniciativas que nos interesen a todos como representantes de los hispanos en ese nuevo Parlamento Global. Bienvenidos, Carlos Daniel, Yuri Luis. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Pues yo creo que lo primero sería que nos presentarais un poco cuál es vuestra situación personal, vuestra experiencia. Si queréis, empezamos por Carlos Daniel, por ser el más veterano, por ejemplo. Creo, Carlos Daniel, que eres peruano, pero ahora vives en otro país de la hispanidad, uno de los países más queridos y más lejanos en Filipinas. Nos cuentas un poco cuál es tu entorno laboral, tu situación vital y, sobre todo, cómo te acercaste al proyecto del Parlamento Global Hispano. Bien, gracias. Así es. Soy peruano, pero vivo en las Filipinas desde hace tres años aproximadamente. Bueno, actualmente soy profesor universitario, enseño en una universidad pública en Filipinas y en una universidad privada. Yo vivo en el sur oriental de Filipinas, en una ciudad llamada Dumaguete, en la capital de la isla Negros Oriental. Bueno, mi experiencia universitaria en las aulas me ha brindado muchas buenas alternativas. En la universidad pública enseño español y en la universidad privada enseño artes plásticas. Yo creo que es una buena oportunidad para expresar todos los ideales y todo lo grandioso que significa el proyecto global hispano en esta región. Bueno, ¿cómo me involucré? Bueno, desde hace unos años atrás, en realidad, la primera vez que estuve en Madrid y en Barcelona, por unos días solamente, me cambió la perspectiva total, porque mi formación académica en Perú, en realidad, el tema de la leyenda negra es muy fuerte. Yo me formé en San Marcos y en la universidad de San Marcos y, bueno, pues... Muy interesante eso que comentas. La verdad que sí, cuéntanos más, porque el saber cómo un ciudadano normal peruano vive el relato de la historia que le han transmitido y luego cómo eso contrasta con la realidad cuando viajas a otro país hispano, como ha podido ser España, pues es súper interesante. Desde luego, desde luego. Bueno, yo recuerdo claramente en todos los episodios de mi historia que siempre la verdad oficial ha sido que los españoles vinieron, pues, a robar, a matar, a hacer saqueos, todos los aspectos negativos, que somos flojos porque somos parte de su herencia, pero dentro de mi vivencia en Perú, yo he vivido en el centro de Lima toda mi niñez y toda mi juventud. Siempre he disfrutado de la arquitectura española, he estudiado en un colegio católico, Santo Tomás de Aquino, y siempre me he sentido cómodo y siempre mi pregunta era por qué tanto aspecto negativo de una civilización. Sin embargo, cuando viajé, sí, inclusive en los estudios universitarios, esa falsa idea de que cuando, antes que llegaran los españoles, las culturas precolombinas vivían en un paraíso y que eran amantes de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando tuve la oportunidad de viajar a Madrid fue por, cuando quería visitar a Filipinas por primera vez, fue hace siete años atrás, y yo en realidad estaba postulando para una visa de conexión en los Estados Unidos, me lo negaron porque solamente yo quería llegar al aeropuerto y tomar el segundo avión para llegar allá. Entonces, la otra alternativa fue tomar un vuelo a Madrid. Y sí, la primera vez que llegué allí, me cambió todo. Estuve unos días hasta tomar la conexión y me sentí en casa. Eso fue lo primero que sentí, una vibración diferente. Recuerdo mucho cuando estuve en el barrio de Barajas y caminando por allí, me sentí muy en casa, sentí la atmósfera, y sentí el calor de la gente, la amabilidad y los temas que podía hablar. Me sentía como que nada había cambiado. Entonces, eso me llevó a una gran reflexión. Ya estando en Filipinas, empecé a estudiar, analizar algunas documentaciones, algunos aspectos. También la influencia de las redes sociales con estos buenos programas y estos grandes expositores de la hispanidad, como Elvira Roca, Rafael Orgullo, Patricio Lanz, y muchos más que he estado siempre escuchando, revisando, contrastando información, me cambió el panorama y entendí todo en absoluto. Y en realidad eso me ha acercado mucho para mi actual identidad. Esa es la razón. Qué bonita, qué interesante. Es una bonita historia de despertar a la conciencia de que, pues eso, somos una comunidad y yo creo que no hay forma mejor de reflejarlo que lo que comentabas de que me siento en casa. Es que eso nos pasa a muchos ciudadanos cuando vamos a otros países hispanos y dices, bueno, si es que somos lo mismo. Claro, claro, eso sí. Gracias, gracias. Pues Yuri, nos cuentas un poco tú también tu entorno laboral, tú eres peruano, sigues viviendo en Perú y cómo es que te acercaste también al proyecto del Parlamento Global. Sí, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, en mi caso soy peruano, tengo 38 años, soy padre de familia, soy de profesión diseñador publicitario y actualmente estoy estudiando la carrera de economía como segunda carrera en la Universidad Católica César Piense de aquí de Perú. Participo en algunos espacios, entre ellos soy mentor en Hackeando la Corrupción, que es un espacio donde se publican ideas para combatir la corrupción a través de soluciones tecnológicas. También soy miembro fundador de la Asociación por los Derechos del Hombre, que es una organización aquí en Perú que promueve la defensa y los intereses jurídicos del hombre que se ven millados por algunas posturas ideológicas progresistas dentro de la ley peruana. Y también desde hace un año y medio más o menos estoy en un proyecto también que se denomina Partido Descentralizado, del cual soy presidente, y a través de esta posición política puedo definir que creo en la cristiandad aplicada a la política como una respuesta ante este periodo decadente, moralmente hablando, en el que vivimos, en el que el individualismo y el colectivismo amenazan a la humanidad separándola de su dignidad basada en su condición natural, bueno, de hijos de Dios, es lo que nosotros creemos. Y, bueno, ¿cómo llegué al Parlamento Global Hispano? Primero, ¿cómo llegué a la posición de sentirme tan cercano a la hispanidad? Es a través, primero, de una búsqueda de mi identidad política, de despojarme de algunos prejuicios que lamentablemente en la educación, en el colegio, nos impregnan. Y, bueno, en esta búsqueda uno se va dando cuenta que esta leyenda negra tiene muchas contradicciones en sí, que no tiene un correlato con la realidad. Te dicen que los españoles aniquilaron a todos los indígenas, pero sales a la calle y ves que todos tenemos algún rasgo indígena. Te dicen que vino lo peor de España, pero sales a las calles y ves hermosas arquitecturas. Te dicen que aniquilaron la cultura previa, pero sales a las calles y ves esa rica mezcla entre lo hispano, lo precolombino y lo que vino durante la etapa del virreinato. Te dicen que fuimos colonia. Sin embargo, ves que hay una herencia de este virreinato con derechos que no tuvieron otras civilizaciones o que no tuvieron otros reinos que sí fueron colonia en otros lugares. Investigando un poco de historia, pues uno se da cuenta que ha habido un intento constante y sistemático de arrinconar históricamente tanto a la hispanidad como a la cristiandad y de tratar de que uno sienta culpa de esa herencia que tiene. En ese proceso yo me voy dando cuenta que hay posturas que vale la pena reivindicar. Hay principios que se basan en la verdad y no en ideologías. Entonces es por eso que busqué la forma de participar. Me encontré con este grupo de Manuel Galán y otras personas a quienes estimo mucho y se me brindó este espacio al cual agradezco mucho. La verdad que son historias muy bonitas de despertar a nuestra cultura común, a salir de la pesadilla de la leyenda negra, que es sorprendente la prevalencia que sigue teniendo. Y justo de eso me gustaría preguntaros un poco. Carlos, nos has comentado acerca de que en la universidad se siguen trasladando ideas basadas en la leyenda negra, pero ¿cómo percibís que está siendo la situación en los últimos años en Perú y en Filipinas? Tú que conoces los dos ámbitos con respecto al hispanismo. ¿Está surgiendo, está creciendo en las redes sociales? En mi país, en España, sin duda se percibe un fuerte crecimiento, un fuerte auge, pero no sé si, por ejemplo, en Perú o seguramente en Filipinas, que ellos sufrieron una desculturización, un proceso de ingeniería social brutal, por el que hasta perdieron el idioma común, pues no sé cómo se vive el hispanismo. ¿Nos puedes comentar un poco? Claro que sí. Bueno, brevemente, en relación al Perú, sí he visto cambios favorables. Tengo algunos amigos, colegas, anteriores colegas, que tenían una idea errada de la hispanidad y realmente están despertándose, están dando cuenta de que las cosas no eran como las contaron, desde el colegio, desde la formación universitaria, porque es bien fácil de contrastar cuando nos ponemos a analizar el contexto o la leyenda negra en su discurso materialmente probable, es bien difícil. Y hay muchos casos que se puede abordar en ese sentido, pero sí, en síntesis, desde mi percepción, desde que estoy aquí en Filipinas, desde hace tres años, sí veo una situación favorable en Perú. Inclusive he visto la bandera de Borgoña en algunas manifestaciones, en las actividades de San Andrés. Es algo que motiva mucho. Aquí en Filipinas es una situación bastante particular. Claro, en mi concepto, y yo lo puedo mencionar bastante, la herencia española es fuertísima, es bastante fuerte, pero en las instituciones y la comunidad se ha puesto todo un velo. Yo, especialmente en la universidad pública, en una universidad que se llama Norsu, Norsu, son las iniciales de Negros Oriental University State, yo enseño español, pero de manera básica para los estudiantes que optan por la carrera de turismo, hotelería de turismo, o negocios internacionales, es un curso bastante básico, de dos ciclos, la frecuencia es dos veces por semana, son situaciones bastante básicas, pero yo empiezo siempre las clases con la pregunta, ¿cuál crees que ha sido la herencia española en Filipinas? ¿Crees que la herencia española es fuerte en Filipinas? ¿Tienes alguna idea? Y la respuesta es bastante vaga, bastante simple, tienes desconocimientos, y cuando le comienzo a mencionar hechos fácticos, por ejemplo, a través de la fe... Sobre todo el catolicismo, que ha permanecido inamovible, ¿no? Me sorprende que tus alumnos en esas clases no te digan inmediatamente, bueno, pues al menos la religión. Menciona algunas pistas, desde la fe, los apellidos, pero muy poquito, la fe es una situación. La cultura, un aspecto es la... Solamente para citar algo simple, la gastronomía. Ustedes tienen platos como el lechón, el adobo, el escabeche, esos son platos, platos de herencia española, que todo Hispanoamérica también lo comparte, lo tiene, tal igual. El mestizaje, es fácil encontrar, acá hay mis clases, y les leo la lista, apellidos paternos, como Domínguez, Ramírez, de la Cruz, Piñeros, pero, sin embargo, cuando estuvieron los ingleses, la cultura anglosajona, por más de 50 años aproximadamente, podemos encontrar McAllister, McGregor, o algo común entre nosotros, no. Entonces, hay muchos aspectos. Y en el idioma también, ¿no? Bastantes palabras, bastantes palabras, han permanecido. Así es, cuando les enseño español y vocabulario, hay muchas palabras que se preguntan, pero, esas palabras son del tagalo, son del visaya, pero, claro, lo que pasa es que esas palabras se han ido incorporando a su idioma. Inclusive, el tagalo y el visaya, que son los idiomas más hablados en las Islas Filipinas, la gramática se la vio los frailes españoles cuando decidieron evangelizar, evangelizar por convencimiento. Cuando Gordaneta arribó en Seúl, él decidió, decidió de que, bueno, la evangelización se tenía que hacer con el idioma propio, el dialecto propio, y los frailes estudiaron y pusieron la gramática. Un ejemplo vivo es, ustedes hablan tagalo, visaya, pero la caligrafía es de acuerdo al alfabeto español. Usan la A, la B, la C, a diferencia de otros países vecinos, como Hong Kong, Singapur, que tienen sus propios idiomas, pero la caligrafía es totalmente distinta en cada rincón. Y así, les menciono bastante en las clases, bueno, las clases, para mí las clases son bastante divertidas porque diez minutos le dedico un poco a la reflexión de lo que somos. Éramos un solo pueblo, éramos una sola nación y siempre había la situación de la igualdad. y ellos se ponen y siento, siento que en Filipinas al menos en el espacio que yo tengo se ponen a pensar bastante en mis palabras, empiezan a reflexionar, empiezan a contrastar. Entonces, es algo que he iniciado recientemente, desde hace dos semestres atrás. Claro, sigo el curso de español, es cierto, pero es importante anexar un poco la cultura, la razón del porqué y sí, es algo en pocas palabras la hispanidad en las Islas Filipinas es muy fuerte, pero ellos la mayoría no se dan cuenta. No son conscientes, son bastante carterranos. Sí, porque todo se ha cubierto con un velo y lo poco que se hablaba de español a finales, bueno, antes de la tragedia del 98, cuando vinieron los americanos, todos sabemos que quisieron desterrar totalmente y lo lograron. Eso me genera, son conscientes, se habla en la población filipina de lo que podemos llamar el genocidio de la guerra filipino-estadounidense que comenzó en el año siguiente del 98, en el 99, que se dice que, bueno, estima que más o menos la décima parte de la población filipina apreció. Sí, muy poco, muy poco, solamente cuando en clases muy rebuscadas, cuando se hacen debates, es donde salen esos aspectos de la masacre, pero más se habla de la masacre, más se habla de la masacre japonesa en la Segunda Guerra Mundial, más que la masacre que hubo después del periodo del 99, no se enfoca como debe ser. No se da... Me recuerda esto que comentas a la invasión de Panamá en el 89 por Estados Unidos, que en Panamá prácticamente nadie habla de ello y pasó hace nada, hace pocas décadas, 6.000 muertos y, bueno, esto refleja hasta qué punto la historia, la narrativa de la historia está sesgada y siempre la han sesgada en el mismo sentido y por los mismos. Sí, así es. Inclusive, en el... Bueno, el actual presidente que ha sido elegido unos meses atrás, el señor Marcos, ha hecho más conexiones con Estados Unidos por este tema, pues, del conflicto con China, ¿no? con el actual problema de la guerra entre Ucrania y Rusia y aspectos que tienen correlación con China, el presidente Marcos de Filipinas, el actual elegido, ha hecho más conexiones, más acercamientos con Estados Unidos y le ha ofrecido, pues, ciertas áreas para que puedan hipotéticamente plantear algunas bases o algún armamento americano por ahí. Bueno, ahora hablamos un poquito más de eso que me parece interesante que nos cuentes un poco sobre la situación geopolítica en Filipinas, que es muy desconocida, ahora nos hablas de ese acercamiento hacia Estados Unidos, pero antes, Yuri, ¿nos puedes comentar en Perú cómo vives tú el hispanismo? ¿Crees que está avanzando cada vez? Se habla desde una perspectiva hispanista. Sí, sí, claro, de hecho que ha habido un cambio en los últimos dos años, más o menos, pero esto viene de atrás, o sea, Perú, hay que reconocer que históricamente ha sido el último bastión de la resistencia hispana frente a las corrientes secesionistas del siglo XIX, y es una tradición que se mantiene actualmente, esta tradición de ser una fortaleza desde la que tanto indios, afrodescendientes, peninsulares, luchamos contra estas fuerzas externas, anticristianas, y bueno, eso se ha mantenido hasta la actualidad. Ha habido participación política en las marchas, eso se ha notado bastante. El año pasado, el 2022, el Perú estuvo muy convulsionado, se podría decir que inclusive más de lo que está ahorita, solo que no ha habido repercusión internacional, porque el año pasado hubieron bastantes marchas en contra del régimen de Castillo, y en estas marchas del año 2022, la hispanidad ha hecho presencia, y eso es algo muy bueno y que ha despertado la curiosidad de muchos peruanos al ver ondear el aspa de Borgoña durante el 2021 y el 2022 en alguna de estas marchas. inclusive algo muy gracioso que como hay jóvenes que están volteando a ver al hispanismo, a ver con curiosidad qué es la bandera de Borgoña, hay gente que empieza a gritar como grito de batalla a modo de reivindicar o de hacer dar cólera a los opositores la frase viva Cristo Rey y eso me parece muy bonito, me parece que los jóvenes están un poco a cuestionar aquello que le han enseñado desde pequeños. Sin embargo, la hispanidad es más allá de una bandera, es algo que está impregnado en todo el Perú, no se puede negar que en el Perú hay varias realidades, hay varias culturas, en la costa no se notan mucho las diferencias, no hay mucho contraste, sin embargo, en lugares más aislados se notan un poco más las diferencias naturales que existen entre cada zona, más que todo por una división geográfica, pero también en algunos casos por un fuerte sentimiento de aislamiento, aunque muchos peruanos no lo noten, la hispanidad está presente a través de la arquitectura, de la música, del arte en general, pero sobre todo, como dijo Nico Tertulio, Carlos Daniel, a través de la religión, de la cristiandad, del catolicismo, y podría decir, creo que sin temor a equivocarme, que el Perú continúa siendo en Hispanoamérica o en América en general uno de los países más conservadores y más cristianos. Muy bien, muy interesante, muy interesantes reflexiones. Pues, bueno, comentábamos que la situación política en Perú últimamente no está siendo fácil. Ambos, como peruanos, os quería preguntar cuál es vuestra opinión, cómo lo veis. Carlos Daniel, aunque no estés viviendo ahora mismo en Perú, seguro que sigues muy de cerca las noticias, ¿qué perspectiva tienes? Sí, así es. Bueno, en realidad es muy lamentable lo que sucede, es una pena, pero yo me he puesto a analizar es una continuidad desde 1821. Porque es cierto, cuando toda esta situación emancipadora, las fuerzas separativas, etcétera, etcétera, la situación de secesión, etcétera, la emancipación en Perú no era nada popular, es decir, los, el pueblo no estaba a favor de la emancipación, tanto así que el ejército realista estaba conformado pues por vestizos, indios, negros, por todas las clases, no eran los españoles peninsulares, eran simplemente, no era popular la emancipación, entonces, es un, es lamentable porque es una fotocopia, o es una copia constante de lo que sucede en los grupos, la oligarquía, sobre todo la oligarquía, es la que gobierna, es la que decide, actualmente mi concepto o lo que puedo percibir es la, que todo esto clase política prácticamente son, responde a intereses, a intereses oligarquías, es la razón por la cual ellos hacen pactos entre sí y siempre la población es totalmente olvidada, no tomada en cuenta, no hay ese concepto de integración o del bien común, por muchos años, desde hace de 200 años desde que Perú era, se convirtió entre comillas, pues, un país independiente, independiente y nunca buscó la independencia, ¿no? Entonces, para mí, bueno, es mi percepción personal, Perú se consolida desde el, la capitulación de Toledo el 26 de julio de 1529, ¿no? Cuando aparece por primera vez el nombre de la provincia de Perú, pues, la casquilla, y es la, de España quien nos da todo ese horizonte, nos conecta con el mundo y crea esa base de sociedad que siempre ha sido una vivencia en armonía por más de tres siglos, ¿no? Entonces, si había esa desigualdad o esa situación impositora por negativa o por parte de los españoles, imposible que dure tres siglos, entonces, la independencia no las impusieron y en consecuencia nacimos en un estado pobre, débil, divididos y el sistema de gobierno siempre ha sido, o sistema, la realidad política ha sido la misma constantemente. Tras golpes de estados o tras gobiernos democráticos, siempre, siempre la clase política ha visto o ha trabajado a favor de intereses extraoligarcas, no por el bien común y es una pena y es lo que pasa ahora es el reflejo de lo que ha sucedido siempre en el Perú. Entonces, esa es mi lectura, eso es lo que sucede y, bueno, lo que menciona Yuri, Yuri Luis, es muy interesante, motivador, está en Perú, presidencia más de cerca de cuáles son los aspectos de que hay un despertar a lo que es la hispanidad, la hispanidad representa más aspectos, da respuestas a situaciones complejas que vivimos ahora. Es lamentable cuando he visto la semana, no la semana pasada, un par de meses atrás, que el Perú está dividido, el Perú del centro y el norte y el Perú del sur, entonces, dos, hay comentaristas en algunas páginas exportadas del diario o algunos comentaristas que mencionan dos repúblicas, dos Perú, entonces, la balkanización hace tremendo daño y este tema, pues, del oportunismo y me parece bastante, bastante lógico la participación, pues, de estas clases oligarcas puede incentivar más el indigenismo y todas estas cosas, indigenismo cuando en realidad se ve como bien mencionó Yuri Luis, uno va por las calles de rasgos faciales indígenas, mestizos, mulatos y con apellidos y nombres españoles, entonces, es una realidad compleja lo que está pasando en el Perú, es lamentable, pero es una cadena de repetición, se repite, se repite, se repite, es el mismo sistema, algunas veces va para peor, pero si analizamos la situación, por qué suceden estos aspectos, es porque debemos analizar bien el aspecto histórico-cultural, si analizamos el aspecto histórico-cultural, podemos deducir, podemos llegar a respuestas claras, y no dejarnos someter y engañar en tantas problemáticas, en realidad favorece a un grupo, a un sector, en este caso me queda claro que es la oligarquía internacional. Muy interesantes reflexiones y sí, pues Dina Boluarte parece la elegida por la oligarquía globalista, hay fotos de ella con Klaus Schwab, el líder del foro de Davos, parece que es como una globalista aceptada, y comentas este fomento del indigenismo que prácticamente sucede en casi todos los países hispanoamericanos y que cada vez es más obvio que es una estrategia de división y de control de esas oligarquías globalistas que siempre vienen de la misma comunidad. Y lo que generan es división y balcanización, división y balcanización, hacernos creer que somos diferentes, que somos distintos, que tenemos diferentes intereses, no es así, no es así en realidad. Y división, sabemos que es debilidad, es pobreza, es malestar y justo tenemos que remar en la dirección contraria. Así es. Yuri Luis, ¿cómo lo percibes tú que estás más in situ en Perú? Ya pensando un poco más a corto plazo, ¿crees que se está tranquilizando la situación? Aunque, bueno, los rasgos estratégicos de la situación sean los que son, pues todos estamos contentos de pensar que la violencia disminuye, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se vive en el día a día ahora? Sí, primero estoy de acuerdo con lo que dice mi contartulio Carlos Daniel con respecto a que esto viene de larga data y segundo, no veo sinceramente siendo realistas una solución pronta, una solución sobre la mesa que indique ya se va a hacer esto y las protestas van a parar. Creo que si ha bajado la intensidad de las protestas ha sido más por cansancio de quienes están protestando que porque se haya resuelto alguno de los problemas o algunas de las exigencias de estos grupos. Es importante darnos cuenta que esto no es una situación aislada, que esto no es algo de este momento, tampoco, no se puede decir como algunos sectores indican, que el Perú estaba perfecto, que todo estaba bien hasta que entró Pedro Castillo y empezó esta división, este discurso de lucha de clases. Esto viene de larga data como bien indica Carlos Daniel. hay un fuerte sentimiento de desigualdad, de que no tenemos las mismas oportunidades, de que el desarrollo económico y social no ha llegado a todos los lugares de la misma manera, pero lamentablemente estos reclamos, estas carencias han sido detectadas y exacerbadas por algunos agentes políticos que muy bien lo indica Carlos Daniel. No se puede inclusive hablar solamente de un grupo político que está detrás, porque como bien se expone en esta reunión, por un lado se puede indicar una estrategia del Foro de Davos, por otro lado también se puede indicar un ánimo expansionista del Foro de Sao Paulo, que también es una pieza importante dentro de este juego. Me parece que se está utilizando lamentablemente a los peruanos y sus exigencias reales, sus problemas reales con fines políticos. Se les está utilizando como carne de cañón, se les está asusando, se les está diciendo soterradamente que se enfrenten a la policía y por otro lado pues el Estado es cómplice de lo que está sucediendo en este momento por no dar soluciones reales. En un principio cuando Diná Boluarte asume la presidencia como indica la Constitución se pensaba que iba a dar solución por ser una presidente transitoria a estos problemas. Se supone que se iba a enfocar en estos problemas que se estaban suscitando a raíz de que se vaca a Pedro Castillo. En mi caso yo analizo que Pedro Castillo se vaca solo pero a raíz de esto se pensaba que Diná Boluarte iba a dar una solución que iba a poner un equipo especialista que iba a hacer inteligencia para detectar quienes eran los cabecillas de estas revueltas pero no ha sucedido. Lo que se evidencia es que se está utilizando de todos los bandos políticos todos los grupos de poder están utilizando estas marchas estas protestas para sacar rédito político para poder hacernos más esclavos de los organismos internacionales para seguir regalando nuestros recursos en fin no veo una solución lamentablemente como dije anteriormente el año 2021 y el 2022 yo he estado prácticamente en todas las marchas en contra del régimen de Castillo sin embargo este 2022 no porque quienes están en las marchas son quienes están apoyando a Pedro Castillo que está ahorita en prisión creo que está en prisión preventiva y sin embargo he asistido a algunas marchas de apoyo bueno marchas por la paz más que todo y puedo dar fe de que de que se está utilizando a las personas lamentablemente lamentablemente no hay ánimos de solucionar esto lo más pronto posible no hay ánimos de hacer inteligencia para para que dejen de exponer a los peruanos no se sabe quiénes están financiando los viajes a Lima y se está desarmando la policía nacional para darte un ejemplo hace dos semanas aproximadamente había una vía en la carretera de Ica llamada Barrio Chino bueno en un lugar llamado Barrio Chino que durante varias semanas ha sido tomado por los manifestantes y la policía iba con sus con unos unas varas de goma y con sus escudos nada más a tratar de desbloquear las vías y nunca podían nunca podían porque los manifestantes iban con con piedras iban con bombas molotov con con armamento artesanal sin embargo hace dos semanas llegó el ejército y la sola presencia del ejército hizo que se desbloqueen las vías sin ni un solo muerto y eso es una muestra de que se puede la la sola presencia fuerte del estado en algunos lugares puede hacer que se desbloqueen las vías y que la economía pueda seguir fluyendo pero claro por otro lado tiene que haber una mesa de diálogo con quienes están con quienes tienen realmente estas quienes realmente están dirigiendo y están representando a los manifestantes pacíficos Sí, sí Bueno, muy interesante lo que nos comentas y bueno pues nuestros mejores deseos para que la situación se encauce y lógicamente también manifestar nuestra opinión de que la solución a largo plazo yo creo que la mejor alternativa es la perspectiva hispanista y casi pensando con visión histórica pues es casi la única alternativa para encauzar de verdad hacia el bienestar a todos los países hispanos Antes de pasar al siguiente punto ya nos metemos de lleno a hablar sobre las elecciones vuestras propuestas como veis el futuro del Parlamento global hispanos quería aprovechar un poco el cabo que nos has lanzado antes Carlos Daniel y que nos comentes brevemente la visión de la perspectiva geopolítica en Filipinas no hay un acercamiento hacia China sino que parece que prefiere orientarse a acercarse hacia Estados Unidos ¿por qué? porque quizá ven a China como un poder demasiado fuerte demasiado cercano Bueno es un poco curioso porque de hecho el comercio todas las actividades los productos las mercancías China es quien domina toda esta área hay muchas sanidades y todo lo demás China la presencia económica en China en las Filipinas es bastante bastante importante más no tanto la de Estados Unidos la de Estados Unidos es más que política el anterior presidente Duterte bueno las relaciones eran más o menos parejas dentro de lo normal con los Estados Unidos pero tú hubo algún un crecimiento con Obama creo recordar hace tiempo llegando casi hasta casi medio el insulto hubo unas muchas años sí 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 porque él fue un presidente bastante controversial tanto así que también se pronunció en contra de la hispanidad quería cambiar el nombre de las Filipinas por un hombre de una de las no recuerdo bien el nombre porque es en dialecto malayo no recuerdo una de las islas donde él proviene porque él proviene del sur de la isla Mindanao pero otro aspecto se olvidan pues históricamente de que Filipinas como nación es la unidad se la da España cuando cuando le gaspi decide no colonizar otra otra palabra que ellos dicen si los españoles nos colonizaron pero no fue así ellos decidieron crear una cultura una civilización tanto así que se progresó antes de los españoles como bueno voy a mencionar Filipinas está conformado por más de 7000 islas y eran reinos totalmente divididos pero quien les dio la unidad fue pues la corona española y ellos tienen el nombre de Filipinas en plural porque son islas a razón del rey Felipe II el rey más poderoso de la historia de la humanidad no poderoso el rey más grande que tuvo pues mencionaba que donde el sol nunca se ocultaba en sus reinos entonces todos esos aspectos son bastante importantes y que se ignoran lamentablemente ahora con el presidente Marcos el hijo el hijo bueno del otro era dictador Marcos que fue derrotado por corazón latino después de de la controversia estoy hablando de 1986 pero ahora es el hijo del dictador Marcos que también se refería a Marcos por supuesto ha hecho más acercamiento a Estados Unidos inclusive parte de la isla de Luzón en el norte y hacia el oeste ha dado ciertas áreas para que los Estados Unidos pueda hacer pues ciertos hipotéticos casos de conflicto estrategias militares etcétera etcétera los globos chinos que fueron pues derribados en el cielo norteamericano y todo lo demás siempre hay un caso de Vélez pero hay que analizarlo bien detenidamente porque a veces esos casos de Vélez son inventados realmente y sí ese es el aspecto Estados Unidos a mi percepción por lo que puedo percibir en la situación cultural geopolítica Estados Unidos siempre siento su presencia bastante importante que domina ciertos aspectos que decide ciertos aspectos pero netamente en lo económico en lo financiero en lo comercial en la actividad del día a día en los supermercados o en los productos que se expresen en los departamentos de tienda o las adquisiciones en todo nivel los productos son 99% chinos son los que dominan eso ese es el punto es la percepción que podría darles a grande muy interesante muy curioso y te agradecemos este acercamiento a la situación real de Filipinas que no es fácil tener aprovechamos esta oportunidad de charlar contigo para conocer mejor la situación ahí bueno pues vamos ya con los temas del parlamento global hispano el proyecto que todos queremos que sea útil que aporte valor ¿cómo entendéis cómo creéis que va a ser el día a día tras las elecciones qué forma va a haber de que los parlamentarios los representantes de los votantes hispanos lancen iniciativas generen proyectos que acaben teniendo repercusión positiva sobre la hispanidad si quieres Carlos Daniel seguimos sí sí claro claro ¿por qué no? primero este proyecto es bastante noble loable el parlamento hispano a mi concepto a mi manera de sentir la hispanidad es la unidad en la variedad y la variedad en la unidad somos pueblos hermanos que hemos sido lamentablemente divididos y gran factor ha sido por culpa de la leyenda negra por esas falsas historias como esas falsas historias y que se vuelven oficiales en instituciones en las universidades en los colegios porque cuando yo recuerdo estoy estudiando el profesor que es la autoridad que somete a el propio momento a cierta bibliografía pero esa bibliografía parte de factividades históricas entonces es un problema y eso es consecuencia que nos ha hecho dividir y separarnos y hacernos pensar que somos diferentes que no tenemos relación del uno al otro pero lo bueno de la hispanidad lo bueno del parlamento global hispano es que casualmente busca rescatar esa herencia que somos como como un solo conjunto como una sola nación somos variados variedad en unidad y unidad en la variedad porque nos une la fe nos une el idioma la cultura y compartimos una historia en común en todos los aspectos entonces siempre prevalece en la libertad la belleza la justicia son importantes ideales como principios para hacernos mejor sí yo considero que es útil es beneficioso es un punto de partida el día a día si logramos que cada vez despertar más conciencias trabajar en favor de la verdad no mi verdad no la verdad de otros sino la verdad como tal contándola como sucedió vamos a generar bastante iniciativa positiva el parlamento global hispano es un primer paso de los tantos que tenemos que hacer de los tantos que tenemos que desarrollar y en mi caso particular bueno ya en estos temas electorales salga elegido o no salga elegido voy a continuar porque es un estilo de vida es una misión porque soy orgullosamente hispano esa es mi realidad la hispanidad me da mi identidad mi lengua mi fe mis valores entonces siento siento que en esta madurez de mi vida en realidad he encontrado razones lógicas para trabajar para seguir adelante y especialmente para dejar un poco de positiva herencia para las nuevas generaciones para mis hijos en ese aspecto en ese sentido en pocas palabras como nos enfocamos en el parlamento global antino del día a día bueno tenemos que trabajar hay mucho por hacer y como dijo don Pelayo señores aquí nadie se rinde esa es la actitud y comparto plenamente contigo esa idea de aportar cada uno su granito de arena todos juntos sin duda tendrá enorme repercusión y Yuri Luis como ves tú que puede ser el día a día del parlamento global como prevés que pueda aportar valor como prevés que trabajéis ojalá seáis elegidos representantes de los votantes sí primero quería quería decir reiterar que yo me considero una persona patriota me considero que amo mi país por sobre por sobre todo por sobre cualquier interés globalista sin embargo no puede existir patriotismo sin identidad y la identidad precisamente nos lleva a explorar quiénes son nuestros hermanos de dónde venimos y quiénes solamente históricamente nos han utilizado es importante establecer esas diferencias porque como bien lo dijo mi contortulio hace un momento pues hay un hay ánimos expansionistas tanto de un bloque como del otro tenemos un bloque como Pekín con anhelos extractivistas netamente que ven a Hispanoamérica como una despensa como un lugar de donde estará recursos naturales y eso se puede inclusive ver en las marchas que está viendo ahora y regresando al punto anterior de apoyo a Pedro Castillo a esta nueva asamblea constituyente donde están enarbolando banderas de Rusia y eso los medios no lo dicen yo he visto que están saliendo a pasear banderas de Rusia y están colocando mensajes solicitando el apoyo de Putin y también pues por el otro lado tenemos una agenda 20-30 una agenda occidental que busca destruir la familia que busca acabar con las libertades que busca reducirnos a simples consumidores dependientes del mercado y frente a todo esto frente a estos ánimos expansionistas globalistas que nos ven a nosotros a Hispanoamérica como 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 simplemente un lugar de donde estará recursos un lugar donde conseguir más consumidores pues necesitamos un bloque autónomo que represente quiénes somos realmente y qué es lo que somos somos hispanos que estamos unidos por valores que en su momento fueron enarbolados por los reyes católicos necesitamos un bloque donde nos sentemos realmente de igual a igual donde la agenda sea el desarrollo social de todos los países y no simplemente un bonito discurso o una estrategia post marxista yo creo fervientemente que que la cristiandad que nos une y que el parlamento global hispano puede ser ese frente tiene la capacidad de hacerlo y tenemos que trabajar constantemente y sin descanso para que lo sea y finalmente para responder acerca del día a día yo soy una persona que trabaja en tecnología durante toda toda mi vida soy experto en transformación digital en marketing digital entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es recabar data data real y objetiva porque a más data a más información real vamos a trabajar con menos ideologías y y y y y y y y y